Sí, la verdad nos vamos con mucho trabajo. Ya vimos un equipo de tercera división que participó la temporada pasada. Nos ganan bien, ganan bien. Tenemos que trabajar nosotros para mejorar y ver hacia dónde vamos. Sí, como todo, cuando pierdes no te gusta, pero si queremos ver la victoria tenemos que trabajar mucho y encontrar el equipo que nos represente bien. ¿Qué es lo que no te gustó? Algunas cuestiones de disciplina, por ejemplo, no tácticamente. De momento, si vamos a apretar el equipo nos falta ir en bloques. Pero bueno, es el trabajo del día a día. No nos queda otra más que levantar la cara, darle vuelta a la página y ver que todavía estamos a tiempo de enderezar esto. ¿Y algunas ausencias en el equipo? Pues sí, vamos a llamarle así, pero no debe haber pretexto. Con lo que tengamos, tenemos que afrontar los compromisos. Gracias. Gracias.